El ritmo del bosque One, two, three, rhythm Sé un nuevo baile, los brazos muevo y cuento tres Yo te lo enseño y tú lo bailas, junto a mí One, two, three, rhythm ¡Excelente! Bailaron muy bien ¡Dora! 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 ¡Hola, botas! ¡Dora, mira! ¡Una invitación a una fiesta! ¡Abrámosla! ¡Abrámosla! ¿Adivinen quiénes están invitados a un gran baile en el parque de la fiesta? ¿Quiénes? ¡Ustedes! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Vaya! Y vengan con muchas ganas de moverse, porque vamos a bailar el bosque del ritmo ¿El bosque del ritmo? ¿Qué es eso? Es un nuevo e impresionante baile que todo el mundo está haciendo en la selva One, two, three, ritmo ¡Lo tengo! Mira esto One, two, three ¡Vaya! Ese baile es más difícil de lo que parece Te enseñaré botas, un paso a la vez Pero la fiesta empieza ahora ¡Don't worry! Aprenderás en el camino ¿En serio? Cuando lleguemos botas, serás el mejor bailarín de la selva ¿Entonces qué estamos esperando? Preguntémosle a Mapa cómo llegar a la fiesta del baile de Isa ¡Di Mapa! ¡Ay, Mapa! ¿A dónde tenemos que ir? ¿Al baile de Isa? ¡Uh! Le preguntaron al Mapa correcto Porque a mí me encanta bailar en el bosque del ritmo ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Y podemos enseñarle el baile a botas pasando por el río del ritmo Así que dile a Dora que vaya al río del ritmo ¿A dónde vamos? ¡Al río del ritmo! ¡Muy bien! ¡Ey, botas! Tú vas a poder Te veo practicar y el baile hacer Lo harás tú, no lo dudes Y cuando lo logres Se pudo hacer Un paso a la vez Tranquilo si no sale aún Sé que si alguien puede Eres tú Ya casi sale Nada te detiene Se puede hacer Un paso a la vez Un paso Uno a la vez Un paso a la vez Un paso Un paso a la vez Un paso a la vez Un paso Uno a la vez Un paso a la vez Un paso a la vez Un paso a la vez Dora, llegamos al río del ritmo Y ahí está el parque de la fiesta Y ahí está el bote para llevarnos al otro lado del río ¡Vamos, bote! ¡Vamos! 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 Está muy lejos No podemos llegar Bueno, si hubiera más agua El bote se elevaría Pero, ¿de dónde vamos a sacar toda esa agua? ¡De esa nube de lluvia! ¡Hello! ¿Crees que puedas ayudarnos a...? ¡Lo siento! ¡Tengo un ataque grave de truenos! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Dije que si crees! ¡Ella dijo! ¡Es muy tormentoso! ¡Y ventoso! ¡Vuelve! ¡No! ¡Por aquí! ¡No por aquí! ¡Es por aquí! Dora, no creo que él vuelva Lo haremos volver, botas Atraparemos a esa nube Y la traeremos de vuelta al río Busquemos algo en mochila Que nos ayude a enlazarla ¡Digan mochila! ¡No! Mochila En inglés soy Paz Paz Tu amigo más real ¡Hello! Dora necesita algo para enlazar a la nube de lluvia ¡Allá va! ¡Bolas de boliche! ¡Cuerdas! ¡Patitos de goma! ¿Qué puede usar para amarrar la nube de lluvia? ¡Sí! ¡Las cuerdas! ¡Excellent! ¡Thank you, mochila! ¡Estoy para ayudar! ¡Nyum, nyum, 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 nyum! ¡Delicious! ¡Muy bien! Estamos listos para atraparte, nube de lluvia ¿Nube de lluvia? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Atrápela! ¡Dije! ¡Atrapen esa nube! ¡A la cuenta de Three! ¡Wan! ¡La tengo! ¡Vamos de nuevo, botas! ¡Un paso a la vez! ¡Levanten su brazo sobre su cabeza y digan lazo, lazo, lazo! ¡Ahora a la cuenta de Three! ¡Lánzalo! ¡One, two, three! ¡Lazo! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Atrapamos la nube! ¡Y aprendiste el primer paso, botas! ¿Lo hice? ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Hola, nube de lluvia! ¿Crees que podría? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigue sin oírnos! ¿Qué dijiste? Hmm... Si no puede oírnos, tendremos que mostrarle lo que necesitamos. ¡Ah! ¡Hagan lluvia con la yema de los dedos así! ¡Oh! ¿Quieres que llueva? Pues... ¡Ya está! ¡Thank you, nube de lluvia! ¡You're welcome! ¡Fue increíble! Todos estábamos... ¡Truh, trruh, trruh! Y luego la nube hizo que lloviera. ¡Fue súper genial! ¡Sí! Y aún es más genial que hayas aprendido el segundo paso. ¡No puede ser! ¡Sí puede ser! ¡Chaleco salvavidas! ¡Para estar seguros! Solo me queda un paso de baile por aprender. Espero poder aprenderlo antes de la fiesta. Yo creo que sí. ¿Por qué no timoneas tú? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Peses enojados adelante! ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Ayúdame a dirigir! ¡Pongan las manos en el volante y giren! ¡Giren! 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 ¡Uf! Ahora solo tenemos que pasar esas rocas. ¡Esas no son rocas rotas! ¡Son cocodrilos! ¡Hoy no, crocodiles! ¡Giren el timón! ¡Giren! 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 Pero, espera. ¿Esos son cocodrilos? ¿Y peces enojados? ¡Giren! 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 ¡Llegamos al otro lado! ¡Gran dirección! ¡Uh-huh! Yo estaba navegando como un campeón. ¡Zum! 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 ¡Oh, botas! ¡Estás haciendo el tercer paso! ¿Lo hice? ¡Lo hice! ¡Por las bananas! ¡Por las bananas! ¡Justo a tiempo, botas! ¡Ahora vamos a la fiesta! ¡Dora! ¡Dora! ¡Botas! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Todos están bailando el Bosque del Ritmo! ¡Wow! ¡Two! ¡Tres! ¡Vamos, botas! ¡Botas! ¡No puedo hacerlo, Dora! ¡Te sabes todos los pasos, botas! ¡Pero no sé cómo juntarlos! ¡Sólo tienes que dar un paso a la vez! ¡Ah! ¡One! ¡Lanza la nube! ¡Two! ¡Haz llover! ¡Three! ¡Gira el timón! ¡Hice los tres movimientos juntos! ¡Me aprendí el baile! ¡Me aprendí el baile! ¡Ay, botas! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Wow! ¡Usa tu lazo! ¡Two! ¡Hazlo llover! ¡Sí! ¡Gira el volante! ¡Rhythm! ¡Ponte de pie! ¡El ritmo haré! ¡Move it! ¡Move it! ¡Get on the rhythm! ¡Baila! ¡Haya, haya! ¡Rhythm! ¡Mueve! ¡Haya, haya! ¡Rhythm! ¡Move it! ¡Haya, haya! ¡Rhythm! ¡El ritmo de los bosques! ¡Vaite! ¡Gía, nos abraza y no lo intentes aunque sea una vez! ¡One! ¡Two! ¡Tro! 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 ¡Rhythm! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por ayudarme a aprender el baile, Dora! ¡You're welcome, botas! ¡Y no lo habríamos logrado sin su ayuda! ¡One! ¡Tro! ¡Tro! ¡Rhythm! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!